¿Qué? Buena broma ese abogado, está pegando ese hijo de puta. Ay, no sé, el tío me corrió como 600 dólares, yo creo que sí me mintió a lo mejor para pagarle más. Bro, porque es que también sería muy chingada. Es que, bro, ay, bro, es que si tú... Yo en Medellín puedo mover mucho, weón, allá no sé, marica. Allá no tengo los contactos agresivos como los que... Aquí muero, aquí muero, la jaja también. No, pero en Medellín también aguanta, bro. ¿Y por qué es perra si puede salir? Sí, bro, es que a Puerto Rico, Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Sí, es que si Puerto Rico no fuera parte de Estados Unidos, hace rato yo estuviera en Puerto Rico parchando. Claro, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, yo puedo salir allá sin problema. La cosa de Puerto Rico es que eso es un riesgo, bro, porque ¿sabes que yo voy para Puerto Rico sin avión? Y si el avión se llega a accidentar y dicen, no, necesitamos parar en un momento en República Dominicana porque es de emergencia. Ahí ya me quedo, bro, ahí me quedo. No te dejan salir. No, bro, me deportan. No, pues se vuelven a meter por el beco. Sí, me tocaría que me partan ese año, cinco veces. Bro, ¿vos nunca has contado la historia de cómo entraste por el hueco? No, la idea es que no me gusta. Bro, es que tú nunca me has contado esa mierda, ¿cómo así? Bro, me partí con el culo. Bro, ¿cómo llegaste allá? No, no quiero contado porque mi culo se pone a llorar. Deja de hablar mierda, bro. No, pero es imbécil, bro. ¿Tú crees que yo no pasé por el hueco? Entonces, ¿por qué pasaste? Yo llegué en avión. Uy, bro, este marica es muy pupi. Ay, bro. Uy, bro, este marica es demasiado pupi, huevón, de verdad. Bro. Es que, yo le dije que la familia de ese marica era Strato 20 antes de que se dieran ahí. Este marica se hace que es el humilde que viene de abajo. No. No, 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 sino que, pues nada, mi familia dijo, oye, vamos a ir que a Disney y nos quedamos. O sea, ¿eso fue lo que hicieron? Claro, bro, es que nosotros teníamos visa, nosotros teníamos acá. Pero mis papás ya habían venido muchas veces para acá. No, no, pero es que tú eres un idiota. ¿Cómo así? O sea, tú si hubieras salido antes de los seis meses, te hubieras visa todavía. Si hubieras estado saliendo y entrando, cada vez que fuera necesario. Porque tú eres imbécil de verdad. No, porque tú eres el imbécil, ¿cómo así? Tú eres imbécil. Bro, no. ¿Tú crees que si yo de repente me quedo aquí, los primeros cinco meses, salgo y después me voy a regresar y ellos van a decir, ay, ¿por qué intentas regresar otra vez? No, es que me quedé cinco meses porque me gusta mucho el país y quiero volver a regresar. Y tu familia, ¿dónde está? Ah, no, ellos están todos aquí. Ah, ellos nunca se regresaron. No, es que ellos se quedaron ahí viviendo. Pero ellos investigan todo. Obviamente, ellos no me dejarían entrar otra vez. Si yo me hubiese venido antes de los cinco meses y febrero se quedaba, yo no podía regresar otra vez. ¿Tú crees que ese tipo, ese tipo, crees que? ¿Tú crees que así es fácil? ¿Tú crees que así es fácil? No, pero es que si tú entraste legal, puedes salir legal y puedes volver a entrar legal. Es que sí puedo. Pero yo no puedo quedarme a vivir. No hubiese tenido para trabajar aquí y no hubiese podido hacer nada. O sea, ¿de qué me sirve eso? Puedes estar viajando, Camis. Bro, ¿y tú crees que yo tengo plata? Bro, ¿tú de verdad crees que yo era multimillonario y que yo podía salir así y entrar? Bro, pero es que... Bro, si tú me conociste aquí limpiando platos, creo que yo iba a poder salir y entrar como si quisiera. Ah, gastarme mil dólares en tickets todos los meses para poder estar... Y tenía 13 años, bro. Este tipo que... ¿Tú crees que yo ni siquiera sabía que existía Twitch en el mundo? El tipo creía que... Ay, bro. ¿Será que a lo mejor en unos años, a lo mejor necesito esto como para moverme por el país? No, no. Yo era un niño, bro. Bro, ¿tú llegaste a 13... Con 13 años a la USA? Sí. ¿Y cuántos tienes ahorita? 22. ¿Tú llevas tanto tiempo allá? Sí. Ay, gonorrea, huevón. Literalmente ya eres un ermitaño. Yo, bro, yo soy un gringo ya. Bro. En mi vida. Tanto tiempo allá y me estás jodiendo, huevón, que no te han dado la puta visa para salir. Bro, te lo juro, o sea... Yo no sé qué pasa. Mi hermana, por lo menos, mi hermana le dan a los papeles ya. Ey, mi hermana puede salir ya el año que viene, porque ya se casó. Bro, ¿te llevas diciendo eso tanto tiempo? No, mi hermana, pero mi hermana ahora sí, porque mi hermana se casó y mi cuñado es ciudadano. Y yo aquí, bro, sigo aquí. Yo le dije, no, no puedo creerlo. Creo que me toca casarme con una gorda. No, a ver, primero. Que la hermana de Sammy se haya casado no significa que ella no va a tener sexo conmigo. O sea, la gente no tiene que dejarte de confundir esos términos. Segundo, si la hermana de Sammy se casó, estoy seguro que el novio no es más corto que yo. Eso te lo puedo asegurar fácil. Tercero. No, lo más corto que tú no es, segurísimo. Tercero. Cuando tu hermana tenga la visa, estoy seguro que se va a divorciar y me lo va a traer para aquí, para Colombia. Ay, esto fue muy tonto, bro. De verdad. Va a tener en la casa. Mándame un video a tu hermano. Ay, no. Ya has hecho saludar con tu hermano, ¿no? Ay, no. Yo creo que tú tienes suerte que tu mamá está por allá, ¿no? Ay, no. Madre, madre. No, 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 no. Yo sé que tu mamá es una gatita. Tu mamá es una gatita y es mala. Uy, no. Yo nunca me culio una casada, nunca. La primera vez que va a dañar una relación de esas. Pues yo te voy a decir algo. Cuando yo me venga en el culo de tu mamá, le voy a hacer una W en el culo, para que recuerde tu nombre. ¿Sabes qué? Yo voy a coger el anillo que tiene tu mamá, que tiene tu hermana, y me lo voy a poner en el pene. Porque así delgadito es mi pene, así delgadito es. Te lo juro, y le voy a mandar una foto así al novio. Eso es lo que yo voy a hacer. Uy, no, 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 no.